Muy buenas tardes queridos cibernautas, pues nuevamente iniciando otra edición más de Platicando en la Lunita con Edgar Varela Cortés, maestro en docencia y él ya nos explicará en qué otros rubros está especializado porque pues a pesar de que es choluteca y que a veces a muchos cholutecas no les reconocemos su carrera magisterial, su carrera profesional, su carrera pues en lo que se desarrolla cada uno de ellos y para mí pues es un honor tener aquí al presidente de la región México y Centroamérica de la Asociación Mundial de Bandas de Marcha y Show creo que esto que nos da a nosotros como la primer carta de presentación pues es digno de reconocerle al maestro Edgar, pues lo conozco muy joven y de cariño Edgar que hoy nos viene a comentar y nosotros nos atrevimos a invitarlo para saber y conocer sobre la pasada pues desfile de bandas de guerra, bandas de música que se llevó a cabo el día 28 de octubre precisamente este sábado que pasamos Platicando en la Lunita con el maestro Edgar Varela Cortés en la cámara Alberto Rocha Vázquez, en los sonidos Alberto Rocha Hernández y su hijo David Daniel Rocha Hernández y bueno pues bienvenido Edgar a la relación de tu tiempo y pues tenemos el tiempo que tú quieras disponer estamos a tu orden, sobre todo que nos platiques la experiencia una vez más que has vivido en esta marcha que tuviste a bien de organizar el día sábado 28 de octubre, Platícanos Bien Goyo, pues el Festival Internacional de Bandas de Marcha ya lleva varios años de estarse realizando en esta ocasión lo hicimos el día 28 de octubre aquí en San Pedro Cholula nuevamente el año pasado lo hicimos en San Andrés y bueno ahora regresamos a San Pedro Cholula yo creo que es el mejor escenario para las bandas, es un lugar que les gusta mucho por el recorrido, por todo lo que Cholula ofrece de manera natural para todos nuestros visitantes el sábado tuvimos la presencia de 34 bandas de guerra algunas acompañadas por grupo de panderos, algunas vinieron totalmente orgánicas y de 13 bandas de música en total tuvimos 2.800 jóvenes y señoritas participando y demostrando lo mejor de su repertorio en este evento sí, es verdad, obligadas, preguntas obligadas por ejemplo, de qué lugar de procedencia las que tú recuerdes ok, bueno de los municipios, de la región, de otros estados tú dinos claro, en bandas de guerra tuvimos bandas de guerra de Atlixco, de Chautzingo, de la Ciudad de Puebla, de la Ciudad de México este, de bandas de música tuvimos una banda de Cuautla Morelos, Chinelos Félix este, una banda de Bogotá la compañía de marcha 436 este, de Tlatlauquitepec la banda de Halcones, del Colegio de Bachilleres este, bandas de guerra del Benemérico Instituto Normal del Estado Búhos Vine de San Andrés Cholula del Centro Escolar de San Andrés Xelua, Cancino de aquí de San Pedro Cholula este de las faldas del volcán de Chautzingo tuvimos una banda de nivel primaria un nuevo proceso que está iniciando y que le están echando todas las ganas y es un proceso bastante interesante que en próximos años estará dando mucho de qué hablar y vino una banda de Córdoba, Veracruz troyanos que bueno entre varias entre varias bueno, a mí me sorprende que bueno, estando aquí ya sabíamos que había esta esta marcha esta presentación pero bueno a mí me sorprende que al llegar aquí a la esquina Morelos y 6 Sur que era Soria donde se invocaba el final del del desfile pues de repente se vieron los tambores y esto yo siento que algo debió haber pasado ahí por lo menos una avanzada algo que nos debió haber este invitado que ya andaban por acá sin embargo las bandas que dieron aquí la vuelta se ven muy ordenadas muy muy disciplinadas algunas son militarizadas o solamente por la forma del comandante o del dirigente bueno hay que decir que este evento lo hacemos gracias a la coordinación con la ENIC la Escuela Nacional de Instructores de Banda de Guerra de México y todos los instructores ENIC eran los que se venían informados de verano pantalón negro y camisa kaki y kepi ah si si porque me llamó la atención como si fuera algo algo específico como algo de los colores tipo militar no? así es que bueno que nos aclaras esto para que pues también aproveches para ir dando los créditos y de los que vayas dándote cuenta de quienes participan o quienes participaron bueno aquí este hace rato me estaba desglosando más o menos que estamos practicando aquí atrás antes de la de la entrevista este ¿cuántos elementos en Banda de Guerra estuvieron por acá? mil 1836 ¿en Banda de Guerra? en Banda de Guerra entre hombres y mujeres porque hoy también ya hay sí, claro ya hay mujercitas que entran al tambor ya hay mujeres que están en tambor hay mujeres que están en corneta hay mujeres que son comandantes de banda y también por el tema de inclusión y de esta nueva tendencia que tenemos ahora ya tenemos jóvenes que participan en agrupamientos de panderos ok, entonces 1800 en Banda de Guerra así es y en Banda de Música 954 elementos también entre hombres y mujeres entre hombres y mujeres y esto es el duro el dato duro de los que participan directamente directamente indirectamente pues son los familiares papá, la mamá, los hermanos los directores de las escuelas maestros de educación física que vienen apoyando este por ejemplo abrió el desfile la escuela María Teresa Cancino y agradezco mucho la participación de 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 la directiva de la institución que tuvo a bien invitar a los maestros y los maestros iban hasta el frente con nuestro labor patrio este haciendo escolta y abriendo el desfile dignamente como debe de ser ¿no? ahí está con su crédito para la la escuela María Teresa Cancino María Teresa Cancino que está ubicada aquí en la 8 en la 8 poniente y bueno de ahí yo creo Edgar que todo lo que has hecho porque esta sería ¿qué edición sería? del festival directamente es el tercer festival pero campeonato latinoamericano o copa latinoamericana de bandas ya llevamos cuatro ¿algún premio? sí el año pasado dimos un premio en efectivo de 20 mil pesos ¿y ahí quién quién fue? en primer lugar se lo llevó Medellín Vanguardia de Medellín Colombia que es una banda que es una banda de música pero sí decir que el segundo lugar se lo llevó la banda de guerra auténtica de Nuevo León entonces esa banda vino de Monterrey es una banda de categoría libre pero sólo con cornetas tambores se pudo posicionar el mejor puntaje que muchas otras bandas ¿sí? que traen saxofones trombones trompetas tubas redoblantes multitenores bombos tarines saxofones todo ¿no? que maravilla ¿no? que solamente se utilizaron esos instrumentos y bueno pues yo también creo que es complicadón allá en mis tiempos de estudiantes en el García de Cisneros pues integrábamos fue integrante de la banda de guerra y bueno si aún ahí en un grupo pequeño pues luego es complicadón estar ahí pendiente con el instructor pues me imagino que ahora para este tipo de eventos pues deben de tener un instructor muy muy enérgico y la disciplina para ellos ¿no? Sí, sí ya por ejemplo la Auténtica de Nuevo León es una banda independiente que ha alcanzado siete primeros lugares a nivel nacional en campeonatos abiertos de muy alto nivel ¿no? Entonces ellos ya se dedican a ensayar para ganar ya no tanto para la ceremonia de los lunes el desfile del 6 septiembre ya ellos se llaman las ladrones de mayor envergadura y sí incluso ellos nos van a representar a México la Auténtica de Nuevo León nos va a representar a México en Colombia o en Alemania ¿cuándo sería eso? el próximo año ¿no tiene fecha? ¿no tiene mes? es en julio en julio en el mes de julio o sea que si queremos ir a daros una vueltecita y a divertirnos hay que ir a Colombia en el año 24 esperar el tiempo así es y las fechas sí y en octubre este no perdón también en julio se va a la banda Troyanos de Córdoba de Veracruz representando a México en bandas de música en una competencia en Colombia y bueno esta es una asociación así es mundial la Asociación Mundial de Bandas de Marcha tiene presencia en 19 países nosotros nos reunimos cuatro veces al año y ahí presentamos los avances que se tienen en cuanto a número de bandas participantes las condiciones en las que se está trabajando ahora después de la pandemia a nivel mundial todo esto se paró es increíble y no tengo nada en contra de ellos pero había fútbol y no había actividad cultural ¿no? el mundial a nivel mundial y bueno de ahí los campeonatos mundiales de banda van de este a oeste hace cuatro años fue en Calgary en Canadá y después se fue a Tailandia vino la pandemia se suspendió este año fue en Estados Unidos el año que viene va a ser en Alemania en Restate Alemania y el siguiente año estamos hablando del 25 posiblemente sea en Tailandia nuevamente y el 26 estamos esperando que nos digan dónde va a ser ¿no? podría ser México puede ser Latinoamérica puede ser la propuesta es México y además ver en qué estado correspondería ¿no? así es y acabas de mencionar el de Estados Unidos creo que también tuviste participación ahí directa fuiste ahí pues ese es el campeonato mundial son cinco días de competencia las bandas participan en desfile concierto presentación de Stop and Play que es sobre la marcha van tocando y van haciendo evoluciones marciales y batalla de percusiones y color guard ¿y ahí algún reconocimiento? ¿algún herramienta? no, no, no solamente voy como presidente de Wamsday ok y bueno entonces quedamos aquí que para el próximo año se hará la cuarta la cuarta marcha así es el próximo año en octubre vamos a hacer dos eventos ¿dónde? dentro de un año sí vamos a dividir nuevamente las bandas de guerra y las bandas de música para bandas de guerra el proyecto se llama banda 100 banda 100 banda 100 y ojo la propuesta es reunir 100 bandas de guerra exclusivamente bandas de guerra bandas de guerra ok 100 bandas de guerra esto sería un total reglamentarias de 2.500 integrantes estamos hablando de 25 de 30 25 integrantes por banda de guerra por banda mínimo aparte los que traigan su contingente sí los banderos los banderos pero solamente bandas de guerra 2.500 integrantes y acá en San Pedro ocho aquí en San Pedro ocho o sea que pues este discúlpame lo que voy a comentar pero estás haciendo una primicia de este evento de un año de hecho sí que nos estás dejando este pues como padrinos de como padrinos del evento y a ver a quién es su productor Alberto Lucha Vázquez a ver qué qué nos puede preparar porque todavía nos quedan 364 62 días porque el sábado fue el evento dentro de un año 362 días este van a tener este evento y bueno este Edgar pues yo en este tema te agradezco que nos des este comentario y que haya sido tú el que lo mencionas porque sí creo que es importante que no solamente los gobiernos o los ayuntamientos apoyen en lo que puedan también ¿no? sino yo creo que aquí en San Pedro de Chulura hay una una amplia cantidad y ya vemos un grupo eh numeroso de empresarios que pues este podríamos apostarle a que no nada más sea el trabajo del presidente de la asociación y el presidente eh que representa en este caso tú que tienes que andar tocando puertas tocando pues tocando el tambor para que te abran la para que te abran esas puertas y y pues a lo mucho eh pues el apoyo que se te dé sea mínimo y y bueno quien se compromete ya también ahora no apoya pero yo creo que que hacemos una labor este meritoria para San Pedro de Chulura y más meritoria para el trabajo que tú desarrollas pues podríamos lograr algo mucho más eh no no en organización pero sin apoyo al al evento pues estamos hablando de 100 marchas y de de 100 bandas ahora esas bandas son a nivel nacional o también no en mundial la idea es que que vengan bandas nacionales ok en en otros países por ejemplo en Colombia ya no se llaman bandas de guerra debido al conflicto social que tuvieron ellos ya no ya ya no se llaman bandas de de guerra ellos se llaman bandas de marcha si en Guatemala se llaman bandas de paz ok pretendemos que para el próximo año ya se vayan preparando los amigos de Guatemala con una o dos bandas y los amigos de Colombia con dos bandas para que puedan convivir con nosotros aunque el estilo y la instrumentación es diferente pero se puedan acoplar a las marchas que nosotros tenemos por porque más que como dices tú no tienen su estilo tienen su régimen musical o que tengan que ver con las bandas pero yo creo que lo importante es integrarse que participen que convivan con la gente de la asociación y pues yo nula les voy a brindar algo más que que venir a una bandas si claro lo que tú dices es muy importante mira este año este y un crédito más y y lo tengo que decir y subrayar este nuestro buen amigo el cháguaro fue quien nos nos apoyó y sauro nos apoyó con agua para para la hidratación de los muchachos este Alejandro Ramírez con su página de vivecholula.com también nos ayudó bastante con la difusión con la cobertura del evento y pues lamentablemente no tuvimos todo el apoyo que hubiéramos querido en la parte gubernamental por la parte gubernamental tuvimos el apoyo de la regidora María Eugenia Cerón de cultura de la regidora de la regidora Janet Minto del regidor David Castellanos y de ahí si contamos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Vialidad Municipal pero no hubo más apoyo no hubo apoyo por parte de cultura no hubo apoyo por parte directamente de la de la Presidencia Municipal que hubiera sido importante ¿no? este pero bueno con buenas voluntades se logran hacer grandes cosas cuando tienes la intención de hacerlas este otra de las personas a quien tengo que mencionar es al tercer oficial Miguel Ángel Oliva García y a Benjamín García Benjamín es de aquí de Cholula y él es el director operativo de la Escuela Nacional de Instructores de Bandas de Guerra para el Estado de Puebla ¿quién? sí gran amigo mío son unos compañeros de la escuela contemporáneos ahí en algunos años integramos juntos la Banda de Guerra del Centro Escolar licenciado Miguel Alemán y ahora él es quien encabeza la Escuela Nacional aquí en Puebla y con Miguel Ángel García pues pudimos trabajar juntos en el Centro Escolar Morelos sí como él es el instructor de la Banda de Guerra del Centro Escolar Morelos ¿Miguel Ángel García qué? Miguel Ángel Oliva García Oliva García Oliva García perfecto y este trabajar con él y él ellos dos apoyaron bastante en la logística y operatividad del evento porque controlar 34 bandas de guerra desde el orden el registro este que mandaran su estado de fuerza que estuvieran atentos con qué se iba a hacer qué no se iba a hacer qué se puede hacer qué no se puede hacer es bastante bastante titánica la labor sí complicado y hay que tener tomadas de dedicación y sobre todo que no es un evento interior local ¿no? es un evento local pero que va a manifestarse al exterior ¿no? sí es un evento que causa tanta relevancia que incluso vino el comandante Peñalosa el director nacional de la Escuela Nacional de Instructores de Banda de Guerra a presenciar el evento y se aprovechó para hacer exámenes para los instructores de Banda de Guerra que van ascendiendo en esta formación como instructores ahorita que comentas tú en estos eventos es exclusivamente la participación y la actuación en el desfile en la marcha o hay algún programa como dices tú hay sinodales hay gente que está calificando ahorita como fue festival las bandas de guerra participan dan su demostración se les entrega un reconocimiento este año este año el festival llevó por nombre el profesor Lino Ibarra Pérez quien fue bueno incluso fue mi maestro este este profesor que falleció hace 10 días escasos ya no ya no alcanzó a estar presente en su evento porque ya estaba destinado él dedicó toda su vida a la danza y a las bandas de guerra él fue fundador de la Banda de Guerra Talavera de Puebla que fue de las primeras bandas de guerra en hacer giras a Zacatecas a Durango a Guadalajara Campeche este y muchos otros estados ¿no? entonces el festival también tenía otro propósito que era honrar ya la memoria del profesor este Lino Ibarra Pérez pero las bandas mandaron un video y de ahí se seleccionaron 15 bandas las mejores dieron demostración digo las otras no alcanzaron a poder dar demostración tal vez por algún detalle por ahí pero no por eso son malas ¿no? son procesos de información y debemos de entender esto si eres secundaria tienes a los alumnos 3 años si eres centro escolar los tienes 6 o 7 años si entran desde sexto de primaria pero cuando este alumno que entra en sexto de primaria sale de tercero de prepa ya tiene que venir la otra camada ¿no? y esos procesos pasan en todas las bandas bandas de guerra bandas de música por eso este año escuchas una banda muy fuerte y al siguiente año dices ¿qué pasó? la misma banda pero más si pues se te graduaron 30 se te graduaron 40 entonces otra vez hay que empezar a enseñarles el semillero ahí si ¿no? y otra pregunta que me cabe aquí la duda es sabemos que las bandas de guerra en cada institución en cada colegio en cada escuela pues ya se están ahí formando su banda de guerra su banda de música pero tú has visto o has previsto o tendrás intención de formar una escuela para alguna banda monumental banda de guerra que aparte de estar yo en una escuela participando en mi banda de guerra pues vaya yo con el maestro Edgar Alvarela a aprender más que tengas ahí algo así capacitación y si no la tienes pues adelante pues adelante ¿cuál es el problema? no fíjate que que si tenemos ese proyecto que bueno tenemos un proyecto de armar una banda de guerra para competir en eventos nacionales ¿no? posiblemente en enero ya empezamos este a conformar la banda este ya te daré noticias de eso será será una banda muy militarizada muy apegada al manual pero que también tenga cierto toque muy especial ¿no? agua edgar no lo habíamos tocado no lo habíamos vaya ni siquiera hace ratito que estábamos antes de la entrevista no lo habíamos este bueno ni lo había pensado pero ahorita que estamos platicando de esto pues esa es mi pregunta ¿no? ya si de aquí se toma y adelante pues sería magnífico ¿no? para los jóvenes porque pues cuestiones del destino cuestiones casales de la vida pues a veces no concretan mucho sus estudios o su carrera pero pues hay ese ese talento en la música en el oído y pues de repente yo he visto algunos jóvenes que de jovencitos pues participaban en bandas uno de ellos por ejemplo y es muy fue muy conocido el maestro Rufo así lo conocíamos claro dos de sus hijos creo que se dedicaron a a escoletas a dar este o ser dirigentes de las bandas de guerra y muy buenos sus hijos y uno de sus nietos entonces a eso voy que haya alguien que se quiera preparar más para tener ya pues intervenir en una escuela que dan clases a una banda de guerra y que se vayan preparando porque pues la población los jóvenes todos siguen creciendo ¿no? y eso yo creo que es una buena una buena oportunidad la esta eh ¿qué podría ser? escuela o capacitación la escuela nacional de instructores de banda de guerra de banda de guerra eh pero para que los chavillos que ya no quieran este bueno que quieran ir más allá pues puedan hacer en su localidad ¿no? yo a eso eso más o menos es a lo que me me refiero si 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 este te digo el proyecto va encaminado a cumplir con lo que el reglamento va a pedir para los concursos reglamentarios pero también va a tener este un toque diferente es lo que hemos estado planeando este proyecto de la banda de guerra ya tiene algunos meses de estarse trabajando queremos primero definir las bases para ya después comprar instrumentos invitar a la gente y empezar pero ya con algo sólido ¿no? no que se da a conocer y y si es comprar porque no son nada no son nada accesibles ¿no? y sobre todo para gente que inquieta que quiera tener su intervención pues no nada más es cosa de comprar ¿no? a lo mejor con donaciones con como la gente pueda apoyar sabiendo que es una banda a San Pedro Cholula a eso me es algo de foco ¿no? y que tenga su propia banda y bueno pues así como los invitan a las escuelas a participar en las ceremonias de lunes bueno pues invitar a la banda Cholula a algunos de estos eventos ¿no? sí, sí claro que yo creo que vienen muchos ya pues últimamente dentro de lo que me muevo en algunas cuestiones de colaboración pues creo que hay en el evento un día y otro día y otro día bueno pues hay que invitarnos hay que irnos invitando ¿no? sí, sí, sí pues mira te digo ese proyecto ya lleva algunos meses sí nos falta concretar algunas otras unas otras cosas que hacen falta para poder iniciar con el pie derecho entonces yo creo que por enero ya estaremos este dando de qué hablar sobre ese tema no dejes de informarnos y aquí ya le vuelvo a recordar a nuestro productor que ya tenemos una premisa y que este pues esto que nos acabas de comentar para nosotros se nota y qué bueno que lo dice esa linda porque falta un año entonces irse preparando sigo en lo mismo ver niños muy jovencitos que todavía creo que son de que apenas entraron a secundaria muy gallandros muy entusiastas participando y que ahí están ¿no? y que pues tienen esa inquietud dentro de tu perspectiva ¿qué te mueve qué desmueve esta este este tema de de las bandas de guerra bueno yo ingresé a la banda de guerra cuando estaba en sexto de primaria mi papá dirigió la banda de guerra del centro escolar de Cholula algunos años después de un rufo después yo me me hice instructor de banda de guerra este ya cambié el giro ahora doy clases directas en la materia de artes ¿no? pero el amor por la banda no se muere el amor por la banda sigue y persiste y ahora que tenemos la oportunidad de poder estar al frente de la organización y ¿qué tenemos? antes de que sigas se interrumpo se interrumpo Edgar Varela Cortés para quien ya lo conoce quien ya conoce a Edgar este pues sabemos cuál es su su ascendencia pero también quiero comentar que Edgar es hijo del maestro Tomás Varela González González quien fue mucho tiempo prefecto de disciplina hay nanita en el ser escolar licenciado Miguel Alemán perdón por la interrupción gracias sí y y entonces hemos visto muchos procesos he tenido la oportunidad de estar en Guatemala en Honduras en El Salvador este en Colombia viendo estos procesos formativos y creo que es importante y es relevante iniciar con esos procesos aquí en México tenemos muy pocas bandas infantiles no voy a decir que no existen sí existen pero existen muy pocas ¿no? y tenemos muy pocas bandas independientes entonces el joven entra a la banda cuando está en la escuela pero cuando sale de la escuela bien lo dices tú ya ya se acabó su actividad musical entonces si es necesario darles una opción para que ellos continúen estudiando música acercándose al arte a la cultura y yo pienso y soy fiel creyente de que la música es el mejor aliado para alejar a los chavos de los vicios ¿no? ese tema es importante y ahí se junta otro tipo de actividades como las rondallas ya no tenemos rondallas en Cholula después de que teníamos varias rondallas aquí en Cholula creo que solamente nos quedan los amigos de la rondalla de Rivadavia que ensayan aquí aquí junto ¿no? pero teníamos varias rondallas buenas entonces el mundo rondallero ya se acabó y ese acercamiento a la música al romances a la cultura ya se perdió el tema de la oratoria de la declamación también ya estamos acabando con con este rubro pero hay algo importante que hay que decir y que hay que recalcar ya nos queda casi nada de nuestra casa de cultura ahora es una extensión de oficinas gubernamentales ¿sí? pero antes recordarás Goyo que había danza rondalla guitarra piano pintura manualidades este en en el año noventa y nueve en el año noventa y nueve un poquito antes y ya cuando estuve yo en la división de turismo no fui yo como director pero si fue la maestra Débora Samosa en casa de cultura directora de cultura y tratamos de hablar con el presidente municipal Francisco Castillo y sobre todo las clases del náhuatl con el maestro Genaro Medina que estuvo ahí nuestro querido amigo Genarozzi le damos un un saludo él está en parece que es de San Lucas Sanzala de Santiago Sallisintla es de esta región pero él daba las clases del náhuatl y muchos iban nada más con 20 pesos con 10 pesos que él cobraba por esas clases entonces tienes razón pero además de casa de cultura Goyo teníamos la casa de la ciudad del IMSS y también había muchas actividades culturales ya no las tenemos ya no tenemos esos espacios que le permitían a los niños y a los jóvenes interactuar con el entorno cultural creo que nos queda solamente el ballet folclórico de casa de cultura sí 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 pero creo que hay unas clases de pintura hay clases de piano son muy poquitos alumnos se sigue dando náhuatl hay zumba hay baile de salón pero pero toda la ramificación de acercamiento con las artes ya no existe de ese árbol nos queda una ramita de perejil ¿no? sí 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 es importante hacer un llamado y sobre todo en el tema bueno a lo mejor ahí si hablamos de banda de guerra o banda de banda de guerra pues corresponde a la seguridad pública ¿no? que ellos tienen ahí pero ya son gente adulta gente mayor ya son los servidores de de la seguridad social de de la seguridad social que ellos este imparten y las ceremonias que hacen ¿no? perdón pero pero estamos a no más de tres kilómetros de Teponcla cuna de músicos de ahí es nuestro querido amigo Rubén Tochigüel director de la orquesta típica del estado sí ya no vacunaba de él sí es cierto entonces de ahí es mi querido amigo Rubén Tochigüel y no tenemos una banda municipal de San Pedro Cholula incongruencia sí debe de existir pero y allá ya también desde chavitos ya se empiezan ahí a capacitar a involucrar sí 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 y yo yo no sé la pregunta inicial era a los niños a mí lo que me llamaba la atención bueno lo que me hizo a mí participar en una banda de guerra fue en primera secundaria y era pues los compañeros del salón vamos vamos sí vamos pero dentro de todo lo que yo llego a ver en las bandas de guerra es por ejemplo los del colegio el colegio militar que pues marcha con gallardía los uniformes los golpes la la pulpitud de limpieza y este vestimenta de sus instrumentos que yo creo que también al niño eso por ese lado le atrae ¿no? que ya también quiere participar y quiere saber y bueno pues son cosas de formación sí claro un alumno de banda de guerra va a ser un alumno que adquiere hábitos de disciplina de orden y respeto de entrada ¿sí? un alumno de banda de guerra se va a distinguir por el corte cabello por el zapato limpio porque también no se deja presentar de los que hacen burla de que no puede tocar la corneta o infla mucho los cachetes o que el otro va tocando y de repente se le rompe el cuero ¿no? se le va la maqueta o el parche cosas así o sea entonces las actividades de banda de guerra de panderos son actividades muy formativas no nada más son actividades de ir a perder el tiempo o de el rumbrón como decimos ¿no? que han implementado la guerra en el caso de los jóvenes que tocan en las bandas de música el joven de la banda de música se aprende la melodía de memoria y además sabe en qué momento y en qué compás tiene que tocar y girar a la izquierda o girar a la derecha o subir el instrumento o caminar de manera diferente entonces eso lo hace un artista o un atleta cultural y fíjate que todo eso me quedé me quedé pensando desde el sábado y viendo y como los veces ya viene Super Bowl en los partidos de fútbol americano en medio tiempo como con qué disciplina con qué y van moviendo el sax y van moviendo trompetas y van caminando o sea es todo es un arte ¿no? sí es toda una disciplina una cuestión que que hace que el ser humano se demuestre su capacidad talentos talento yo lo llamo talento y pues sobre todo que pues les gusta ¿no? y se vuelve una pasión porque para ti esto ya es una pasión sí, sí, claro el día que no haya esto ya no existirá el galvareda para para seguir promocionando tanto pero sí este si hay ese tipo de situaciones sí, sí, sí el alumno aprende a desarrollar su inteligencia musical su inteligencia espacial su inteligencia matemática porque la música es una matemática un, dos, tres, cuatro y ahí te bajas tres octavos y la nota redonda de cuatro tiempos de este en fin ¿no? entonces eh todo esto no a mí me 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 ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer para poder dejarle algo bueno a mi lugar? los festivales y lo platicaba con Miguel Oliva el día de ayer ojalá y cuando ya no estemos en este plano alguien se acuerde de estas actividades y las siga llevando a cabo porque las bandas de guerra a diferencia de las bandas de música tienen pocos escenarios para poder participar las bandas de música por la sonoridad por lo musical son mejor acogidas son invitadas a más eventos que las bandas de guerra entonces hay que darle más escenario a las bandas de guerra porque además las bandas de guerra son parte de la tradición de nuestro México incluso ya tenemos el día nacional de la banda de guerra que es en el mes de marzo ¿el mes de mayo? marzo marzo ¿qué fecha? el 18 18 de marzo si no me equivoco sale 18 de marzo pues creo que es cuando se festeja la la este lo del petróleo la expropiación petrolera ya tenemos ahí los festejos 18 de marzo 9 de marzo perdón 9 de marzo me equivoqué 18 de marzo la expropiación petrolera 19 de marzo la festividad a San José y 9 de marzo 9 de marzo 9 de marzo como día nacional de las bandas de guerra de las bandas de guerra creo que hay que estar pendientes por lo menos para para mandar una felicitación si si claro que bueno pues bueno este tema es extensísimo pero también ahora platicanos un poquito de ti yo me acuerdo que estabas en como socorrista en en la Cruz Roja Mexicana en la Cruz Roja a ver mira que bueno que toque este tema y bueno pues la verdad ahorita que tú estamos que está pasando esta situación tan complicada en Guerrero sobre todo en el puerto de Acapulco que para mí se me hace que es toda la costa que hasta de Oaxaca y todo eso como socorrista tú estuviste en la Cruz Roja y cuál ahí cuál fue tu origen qué te llevó qué te nace mi papá también fue socorrista en la Cruz Roja él nos inculcó esta esta labor de servicio humanitaria sí mi hermano Eric el mayor que es médico él ingresa también a la Cruz Roja Mexicana como socorrista y después ingreso yo después ingresamos a la Escuela de Formación de Paramédicos en la Delegación de Puebla mi hermano es de la cuarta generación de técnicos en urgencias médicas y yo soy de la décima generación de técnicos en urgencias médicas nivel básico en el año de 1997 desde el 97 yo me graduó como técnico en urgencias médicas casi 29 años 26 años el siglo pasado migoyo bueno somos chavos rucos ya y este y bueno fui jefe de paramédicos en la Cruz Roja en la ciudad de Puebla este de ahí me enfoqué más a la protección civil me hice instructor nacional en protección civil mi hermano se dedica más a la medicina y mi hermano funda el sistema de urgencias médicas avanzadas suma 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 en el estado de Puebla que fue un referente a nivel internacional por los tiempos de atención y la organización que se logra este pero bueno yo me enfoco más al tema de protección civil fui jefe de protección civil de la Secretaría de Educación Pública del Estado y me toca coordinar uno de los eventos eructivos del volcán Pocatépetl hace algunos años que fue con el Dr. Toski en el 94 ¿no? en el 94 me tocó como socorrista me tocó con con Ramón Ramón Merche que fue el coordinador nacional pero yo te hablo de ahorita con el gobernador Rafael Moreno Valle yo era jefe de protección civil te hablo del 2006 y me toca parte de los de los eventos del volcán y bueno eso en en colación con lo que está pasando en Guerrero yo creo que hace falta muchísima capacitación y difusión de lo que tenemos que hacer como población civil ¿sí? ahorita todo mundo dice hay que apoyar hay que colaborar con víveres y todo mundo manda víveres ahorita ¿y qué pasa después? cuando ya nadie se acuerda de Acapulco hay que reconstruir y también se necesitan recursos ¿sí? entonces hay que ¿a qué voy con esto? aquí hay que aprender a dosificar la ayuda ¿sí? no dar toda la ayuda en un solo momento sino generar momentos donde ahorita llegue ayuda si hace falta viene una segunda ola de ayuda ¿sí? y si hace falta viene una tercera ola de ayuda pero la gente no tiene esta capacitación la gente no tiene esta conciencia y entonces todo mundo se desboca y en ocasiones esa ayuda es tanta que llega a ser estorbosa ¿sí? por ejemplo se abre un centro de acopio y muchas organizaciones abren centros de acopio pero ¿cuántas de esas organizaciones se han capacitado en cómo abrir cómo administrar y cómo cerrar un centro de acopio? te voy a poner el ejemplo pedimos frijol el frijol te puede llegar en bolsas de cuarto de medio kilo de un kilo o de dos kilos te puede llegar en lata de 300 gramos de 500 gramos o de 750 gramos toda esa ayuda la tienes que clasificar bolsas de un cuarto bolsas de medio bolsas de kilo bolsas de dos latas de 350 de 500 o de 750 este cuarto de frijol te sirve para tantas porciones entonces necesitamos que los edanes los evaluadores de daños y análisis de necesidades nos digan cuánta población es la que necesita comer y que van a comer sabiendo el número de población que se tiene que alimentar nos dará como resultado el número de insumos que tienes que mandar para esa población es como en tu restaurante ¿no? si tienes un banquete para 100 personas pues no compras 300 kilos de frijol ya sabes cuánto le tienes que dar y en los desastres es qué les voy a dar en el desayuno qué les voy a dar en la comida y qué les voy a dar en la cena y no les voy a dar solamente frijoles o no les voy a dar solamente arroz o no les voy a dar solamente huevo o no les voy a dar solamente papa sino además su régimen alimenticio es muy diferente y pensamos que con espagueti o con pasta van a sacar adelante que al contrario les causamos un problema estomacal digestivo o que les desatole les des y pues no hay que hay que dar y se oye muy se oye muy despectivo o se oye mal pero yo aprendí en el 94 con el volcán el 21 de diciembre de 1994 darles café darles sopa en pasta darles pan dulce darles algo que ellos se han acostumbrado cotidianamente así es mira en el 94 se evacuó a las comunidades del volcán y muchos llegaron al selma y hubo muchas almas caricativas entre ellos las personas de las cocinas del mercado que llegaron con sus ollas y sus cazuelas de comida para darle a las personas las personas no estaban acostumbradas a esa dieta entonces efectivamente se les causó una indigestión que se derivó en enfermedades diarreicas entonces fuimos aprendiendo de la administración de desastres ahorita para el tema de Acapulco hay que esperar a que los sedanes los evaluadores de daños nos digan en verdad que necesitan y no estar mandando ayuda sin saber que es lo que se requiere estamos acostumbrados a decir comida no perecedera pero hay lugares donde no tienen luz entonces a ver para esta comunidad no necesitan ahorita esto lo que necesitan son lámparas aguas plantas potabilizadoras este generadores de energía ya se está estableciendo la luz pero que otras cosas se faltan no nada más comida y y pues el tema del abandono de las casas por los habitantes pero ahí viene el otro tema la paz de los delincuentes y en el 94 si nos pasó a mí me pasó 21 de diciembre lo de lo del volcán el doctor Totsky habla para Canidad que es yo era delegado y bueno pues como todo el mundo estaba haciendo cena y preparando las comidas de diciembre se nos hizo fácil llevar charros de espaguete y comida y me dice el capitán que estaba a cargo de 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 la albergue a mí me tocó casa de cultura y este y me dice no a ver quiero que te dé comida damos esta comida que donaron los restaurantes no 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 mire esto lo vamos a tener aquí un ratito pero al rato vamos a disponer de otra cosa si es posible que tengan azúcar el pan el pan dice lo que sea de pan de preferencia torta porque la gente no es acostumbrada a comer esto o sea comida preparada para diciembre entonces imagínate así tuvimos que retirar este tipo de alimentos y aprendí que en las comunidades que ellos se desarrollan pues lo cotidiano ¿no? la tortilla por ejemplo en ese tiempo todavía vivía Carlos Jalil Navarro y que nos hizo favor de donar tortillas porque el taco con sal y la gente estaba claro ahorita estamos hablando de Acapulco la gente está acostumbrada a otro tipo de comida sí entonces todo eso se tiene que ver vamos a mandar ropa sí no es lo mismo la ropa que usamos aquí que es más abrigadora que la ropa de costa sí playeras chores playeras pues hasta sandalias ¿no? ahora hay que prepararnos con los micóticos porque se va a dar un tema de micosis bastante importante el tema de las radiocomunicaciones gracias a los radioaficionados se ha logrado establecer una comunicación importante entre Guerrero y el resto del país entonces ahorita aunque el gobierno federal quiera acaparar toda la entrega de la ayuda creo que tenemos que esperar y ser prudentes hasta que nos digan que hace falta en verdad sí específicamente sobre un y hasta dirigido ¿no? sí claro porque es un tema que realmente pues hasta que no nos pasan las cosas no aprendemos y desgraciadamente bueno pues allá no se tenía previsto este tema y ahora están sufriendo y bueno pues nosotros desde nuestro cerruño hacemos énfasis en lo que acaba de comentar ahorita el maestro Edgar Valera sobre no proyectarse sobre no este más bien más bien dimensionar que en lugar de poder dar una ayuda podemos dar una preocupación ¿no? en mandar algo que posiblemente ni lo utilicen ¿por qué? porque el régimen alimenticio es uno el tipo de ropa de vestimenta es otro este el tema de la salud muy importante ¿no? infecciones todo lo que pueda venir ahorita que no podría ser pandémico pero si es de vital importancia para la salud humana el tema del agua el tema del agua ya este sí bastante importante ahorita Canidad Cholula perdón por el comentario pero ahorita Canidad Cholula aportó 20 charolas de agua no fue mucho conseguimos 20 charitas de agua son 240 botellitas pero no 480 botellitas que pues van a tener un destino a través de Correta de México van a tener tener un destino porque este pues también si tú llevas por tu parte vives te van a saquear te van a hasta regresar sin zapatos ¿no? entonces buscamos la conexión con una dependencia real que es Correos de México y ellos van a hacernos favor de hacer llegar esta agüita que que mandamos sin otro afán más que el de participar con algo que creemos que es más elemental que otras cosas y que realmente pues este nuestros cibernautas la gente que nos sigue edición tras edición este pues esté consciente de que de que en un momento dado la oportunidad de causar realmente una verdadera ayuda puede ser un poco no un obstáculo pero a lo mejor no puede servir de mucho que que no se dé los unidades o sea y bueno pues ya tocamos este tema que pues es obligado porque apenas siete días que ellos están viviendo una situación pues que realmente no se la desearíamos a nadie independientemente del turismo de la de la cuestión económica de todo pues salvaguardar las vidas humanas que que ahora sí no respetaron este huracán Otis no respetó clases sociales religión no respetó nada sin embargo pues están sufriendo esta situación de de del huracán y bueno pues este algo más que quieras agregar un tiro que se llega en cuanto a las bandas en cuanto a los de bueno ahorita en lo del tema de Acapulco aclarar que no estoy diciendo que no apoyemos simplemente que esperemos ¿no? que aguardemos un poco nuestra ayuda porque este tema del desastre no va a concluir en diez días ni en quince días entonces no hay que desgastar toda la pila en el primer momento hay que dosificar la ayuda para que pueda tener un mayor tiempo de colaboración social los hermanos acapulqueños ¿no? ese es en un punto y en el tema de las bandas pues ya te di la primicia del evento el próximo año y aprovechar para invitar a todos los comercios establecidos a que se sumen al proyecto el próximo año yo le había comentado a Isauro mira podemos poner una lona de un establecimiento entre cada banda y vestimos el evento entonces aprovechamos todo ese escenario para dar a conocer los establecimientos ¿sí? y hacemos un evento mucho más bonito más robusto y con mayor estructura para el próximo año váyale pensando no pues le vamos pensando todos porque creo que este evento del sábado para mí aparte me gusta y pues afloran las emociones y ante ver el gusto y la alegría con que van y a pesar de que era el mediodía y los rayos del sol y el calor estuvo ahí va la gente ¿no? me tocó por ahí un instructor no me acuerdo de qué escuela era muy disciplinado sus este los miembros de la banda de la banda de guerra este y él muy enérgico muy muy este lo que a veces a veces nos parece chusco pues ahí estaba en su papel y estaba rápido y por ahí vio que alguien se equivocó o algo y rápido lo señaló y pues como que se ubica ¿no? porque yo creo que es es emocionante participar es pues desgastante con la cuestión del calor el clima y sobre todo que pues vienen con gusto a un municipio que les invita como tú lo haces y en esta postura de tener una responsabilidad social cultural educativa de formación también pues es para ellos ha de ser así como que este vamos a Cholunda vamos a vamos a tal lado así como tú cuando vas a algún lado pues lo ves con esa emoción ¿no? sí claro pues algo que nos quieras comentar más pues nada más agradecer tu espacio Goyo este saludar a todos aquellos que que ven tu programa y invitarlos a que sigan participando en las actividades culturales de San Pedro Cholula porque Cholula es cultura 100% sí un lugar una comunidad que tiene historia pues obviamente tiene cultura y la cultura pues lo decía un maestro que no digo su nombre pero decían es la cultura se mama y la verdad es que aquí en Cholula pues tenemos todo tradición cultura arraigo identidad tenemos todo así que queridos cibernautas por un lado agradecerte Edgar nuevamente que nos hayas acompañado a esta quincuagésima edición de platicando en la UNITA con Edgar Valera Cortés quien es presidente de la Asociación Mundial de Bandas de Marcia y Show además él representa a la región México y Centroamérica y Centroamérica en la cuestión de las bandas de música y bandas de guerra y queridos cibernautas pues volverles a comentar que por lo menos desde nuestra trinchera pues haremos una oración por todas las personas que están sufriendo en este momento todavía y seguirán en muchos días ahí en el puerto de Acapulco y bueno pues solamente agradecerle a nuestro productor Alberto Rocha Vásquez y a los eh y a y a quienes nos apoyan en micrófonos Alberto y Daniel eh Rocha Hernández quienes ahorita están en en trabajos algunos trabajos descansando pero están en algunos trabajos y así es así es como llegamos a esta quincuagésima eh edición de Platicando en la Unita con muchas gracias buenas noches